Continuamos con más noticias y les contamos que la basura y la delincuencia se está tomando Chahuarquingo, que está ubicado al sur de la ciudad de Quito. Los moradores piden ayuda a las autoridades, ya que este problema está afectando a la salud de los niños del sector. Veamos por qué. Moradores del sector de Chahuarquingo caminan en medio de basura, escombros y de malos dolores producto de la acumulación de suciedad que hay en el lugar. Tiene bastantes daños esto de aquí y nadie hace nada. Por favor, hagan un cerramiento o alguien compre eso porque es horrible, por la basura y los ratones, es terrible. Fausto Gunzer, residente del barrio, menciona que gente de otros sectores llegan a botar los desperdicios en este sitio. Vienen de otras partes, en camionetas, vienen y botan así escombros, todo, todo. Igual esto es un nido de ratas y se ve totalmente horrible aquí el sector. Pero este no es el único problema que tienen los habitantes del sector, ya que la delincuencia se ha apoderado del barrio. Tenemos personas que fuman, personas que se drogan, venta de lo mismo. Y si ustedes pueden subirse un ratito a la parte superior de esto de acá, hay personas que duermen, pernotan, indigentes. Según versiones de los moradores, se ha realizado diferentes gestiones, pero no han logrado erradicar este problema que afecta su salud y su seguridad. Sí debería haber alguna ayuda, que nos ayuden, por los niños mismos que transitan esta parte de aquí. El pedido del agente de Chahuarquingo es que las autoridades tomen en cuenta sus peticiones y ayuden a que este barrio sea un lugar agradable para vivir. Informó Patricia.